Para renovar su licencia, habíamos proyectado entre 160 y 180 licencias en este módulo y llegamos a las 221 licencias de expedición sin multa durante el programa. Quiero comentarte que el día de antier platiqué con el director de ingresos y con la jefatura de gobierno que preside el señor Gerardo Torres, porque queremos implementar otro módulo. Bueno, solamente te lo planteo como una solicitud que ya hicimos y que tentativamente queremos hacerlo en el mes de octubre. Quisiera después darte la primicia de este módulo, pero te adelanto, estamos haciendo gestiones, porque sabemos que muchos no pudieron solicitar su licencia por cuestiones de trabajo, porque no les llegó la información a tiempo, no pudieron renovar su licencia. Se han acercado mucho para solicitar un nuevo módulo. Esta inquietud ya la transmití a la dirección de ingresos, a la jefatura de gobierno, y nos dicen, bueno, vamos a darnos la tarea y vamos a poniéndole una fecha. Y agradezco realmente el apoyo, porque yo sé que mucha gente que no ha renovado su licencia se va a beneficiar con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!